Sí, ya empezó la temporada invernal, así que empieza la venta de todo lo que es calefacción, eléctrico a gas. En la parte de eléctricos, caloventores y todo lo que es calefacción a gas, arranca desde los 5.000, 6.000 pesos hasta los 20.000, dependiendo el tipo y el modelo de calefacción que es, si es caloventor, si es un radiador eléctrico, pero hasta los 20.000, 23.000 pesos aproximadamente, depende de los watts también del equipo. Y bien, en cuanto a lo que es, por ejemplo, no sé, calefactores ya que vienen con vela, eléctricos, o por ejemplo también a gas. Sí, lo que más está saliendo es eléctrico, halógeno es lo que mayormente se vende, estufas halógenas, convectores, es lo que más salida tiene. Después tenés a gas, natural o envasado, la mayoría es gas envasado, y bueno, ahí va a depender también qué tipo de calefacción quiera y para qué ambiente, porque tenés sin salida, tenés tiro balanceado, depende del ambiente donde se vayan a colocar. Bien, y más o menos ahí, ¿en qué rangos de precios podemos estar? Ahí arrancamos de los 30.000 pesos hasta los 90, también depende mucho la capacidad y la cantidad de calorías de cada equipo, y si es tiro balanceado o sin salida, eso también varía el precio. Y bueno, la gente ahora entonces ha estado comprando más por ahí equipos un poco más económicos. Sí, más económicos y también mucho eléctrico, hoy por hoy la calefacción eléctrica por ahí es un poco más usada que a gas por todos los requerimientos que tienen de habilitaciones y demás. Los departamentos, edificios nuevos, generalmente son todos eléctricos, por eso también se vende mucho la calefacción eléctrica. También por cuestiones también de seguridad, porque suelen haber accidentes. Totalmente, son mucho más seguros, tienen medidas de seguridad un poco más sensibles a cualquier cortocircuito en ese caso que sufra el artefacto.